Amigos bienvenidos una vez más, estamos con las clásicas de boxeo a través de Fox Deportes y ahora nos vamos a trasladar hasta el Dissert Damon Casino en Tucson, Arizona. Se enfrentaba Juan Manuel Várquez que acababa de ganar el título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo nada más y nada menos que a Marco Antonio Barrera y ahora lo defendía por primera vez ante Rocky Ricardo Juárez. Soy Samuel Jacobo junto a mi compañero Don Carlitos Ávila. Gracias Samuel, amigos televidentes, un placer saludarles. Ya rumbo al cuadrilátero vemos a este buen peleador como es este chico de Texas, Rocky Juárez. Un peleador aguerrido, difícil y lógicamente que tiene una prueba de fuego frente a un hombre ya probado, cuajado dentro del profesionalismo como lo es Juan Manuel Várquez. Sí, aquí vemos a Rocky Juárez, récord impresionante también. También hay que recordar que el 25 de enero del 2001 se volvió profesional con decisión unánime contra Pascal Adorno y ahora pues se venía también de una gran, gran batalla. Mis amados Carritos Ávila y amigos que nos ven a través de Fox Deportes con estas clásicas de boxeo a intentar ganar el título Superpluma Mundial del Consejo al gran Juan Manuel Várquez. Y un muchacho también que no abandona sus estudios, ya debe estar estudiando abogacía. Un chico muy, muy interesante. Lógicamente que boxeo profesional y se me dio la posibilidad de seguir una carrera que tanto me gusta. Pero ya está, hay Rocky Juárez en este mágico cuadrilátero. Que venía Carlos de ganarle a José Andrés Hernández en Las Vegas, Nevada y también a Emanuel Lucero aquí mismo en este escenario. O sea que dos triunfos consecutivos para Rocky Juárez, pues que podría convertirse en campeón del mundo. Le llegó de sorpresa la oportunidad y miren, este hombre se la dio, Juan Manuel Várquez. Ahí está, Juan Manuel, un gran amigo, un gran muchacho, un profesional muy serio. Que a estas alturas de la vida todavía, con 40 años de edad, sigue fiel a su profesión. Un muchacho que económicamente diríamos, está salvado. Sí, sí, sí. Está salvado porque ha sabido ahorrar lo que a sangre y sudor se ganó en los cuadriláteros. Entonces, por eso es digno de elogio y también de admiración. Un chico muy querido, jamás se va a escuchar algo malo de este hombre que vemos en pantalla, Juan Manuel Várquez. Ahí con las notas musicales mexicanas aparece Juan Manuel Várquez Méndez. El dinamita, peleador ortodoxo que venía a tratar de reafirmar lo que había conseguido contra Marco Antonio Barrera. Y qué esquina, ¿no? Qué esquina, siempre acompañado por ahí, le está dando su agüita. Le está con este hombre, ¿qué lo conoce? Está a su izquierda ahora, ahí lo tiene, don Nacho Beristain. Desde que era un niño que está con él, con Juan Manuel Várquez, también con su hermano Rafael. En fin, un hombre de los mejores entrenadores de boxeo que he visto este Nacho Beristain. Ah, no, pues ahí estamos, entonces, listos para traerles esta gran pelea. Hoy no mala rola, mi estimado. No, se va a poner a cantar. Ahora lo voy a respetar para que vean, ¿eh? Ah, bueno, fenómeno. Juan Manuel Várquez, el 17 de marzo de este año, 2007, Várquez se había convertido en campeón superpluma. Derrotó a Marco Antonio Barrera por decisión unánime, Carlitos Ávila. Y miren que Marco Antonio tenía lo suyo, ¿eh? No, Marco Antonio, sí. Y este, lo vamos a ver ahora a Juan Manuel Várquez, que está peleando en la división de los pesos Walter actualmente. Yo lo conocí, estaba en las 126 libras, ahora está peleando en las 147 libras. Pero su aumento de categoría fue gradualmente bien llevado por Nacho Beristain. Y lo llevó, lo llevó, lo llevó. Y a las grandes peleas, como ese clásico, como ha sido sus enfrentamientos contra Manny Pacquiao. Y es cierto, ¿eh? Vamos a escuchar la presentación de esta gran velada, velada estelar que le traemos a través de Fox Deportes con las clásicas de boxeo. Ahí está Jimmy Lennon Jr., otro gran amigo. Saludos, Jimmy. Golden Boy Promotions, Romanza Boxing Productions, and Showtime. Sponsored by Niveroff and Tecate Cerveza with an Attitude, this bout is sanctioned by the WBC President, Jose Suleman. Supervisor is Bismarck Morales, along with the Arizona State Boxing Commission. The Chairwoman is Mary Rose Wilcox, and the Commissioners, Richard Saunders and Lionel Ruiz. The Executive Director is John Montano. Our Physicians at Ringside, Dr. Joel Montsevice and Dr. Andrea Herbert. Timekeeper at the bell, Martin Dominguez. Keeping count of the knockdowns is Ray Scott. And now, ladies and gentlemen, introducing to you our three judges, scoring from ringside. From Reno, Nevada, Burt Clements. From Rouen, France, Robin Dolpierre. And from Phoenix, Arizona, Chris Wilson. Presenting our third man in the ring, he'll be giving instructions after the introductions. From Tucson, Arizona, Bobby Ferrara. All right, fans, here we go with our main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBC Super Fleatherweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world, live from Desert Diamond Casino in Tucson, Arizona, it's showtime! Introducing to you first, the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with green trim, fighting out of the north side of Houston, Texas. He weighed in at 129 pounds, his record stands at 27 wins, 3 losses, with 19 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the 2000 US Olympic silver medalist, currently ranked the WBC number 4 Super Featherweight in the world. Please welcome the challenger, introducing Rocky Juarez! And here is Rocky Juarez, he has been the presentation of the protagonists of this interesting fight, impacted within the 130 pounds, the weight of super plumbers. He's riding out of the red corner, wearing green trunks with red trim, hailing from Mexico City, Distrito Federal, Mexico. He weighed in at a trim and ready, 128 pounds, as one of boxing's great world champions, his record stands with 47 wins, 3 losses and one draw, with 35 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the former featherweight world champion and the current WBC Super Featherweight Champion of the world, introducing Juan Manuel Marquez! Here is the Dinamita Marquez, a great friend, a great fighter, a great fighter, I think that with the time he's going to be the talent of the UFC. Yes, 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 yes. Juan and Rocky, we went over the rules in the dressing room, you don't expect a clean fight from both of you. Trunks are good here, anything here is going to be low, anything here is going to be low. Protect yourselves at all times, touch them up, go back and wait for the bell. Touch them up, touch them up. Bueno, que detalle, fíjate, uno nació en los Estados Unidos, me lo quiero decir a Rocky Juárez, Juan Manuel Marquez nació en México, pero corre sangre mexicana por las venas y eso nos dice que vamos a ver un extraordinario combate. Pues amigos, aquí está bonito para comenzar esta gran pelea, una clásica que no debemos de perder detalle a detalle porque este Rocky Juárez traía la intención de dominar y venía de ganar lo que se le pararía en frente, venía de ganar a José Andrés Hernández y a Emanuel Lucero, demostrando poderío a mi estimado Carros contra un Juan Manuel Márquez nuevo en la categoría Superpluma. Campana y primer round de este combate pactado dos, Samuel Jacobo. Vamos a ver a Rocky Juárez con un tatuaje enorme en la espalda, utilizando su llaveo. Vamos a ver quién sale con mayor agresividad. Márquez viene bien estimuladito después de conseguir la corona ante un grande también como fue el Barreta. El público estaba volcado completamente aquí en Tucson, Arizona, con el mexicano Juan Manuel Márquez. Sí, la verdad que sí, muy querido. Además, se enfrentó a los mejores de las divisiones en las cuales peleó. Y está de guardia a diestra para los dos. Juan Manuel Márquez es un buen contragolpeador, tiene que tener cuidado cuando viene Juárez porque contragolpea muy bien Márquez. Ahí está el llaveo por parte de Rocky. Es el primer asalto pactado a dos. Interesantísimo lo que iba a ocurrir en este gran pleito celebrado en marzo 11 del año 2007. ¿Qué estaría haciendo Carritos Ávila en el 2007? Buena pregunta. Haciendo lo que me gusta, transmitiendo boxeo quizás. Ojalá. Así habría sido. El hombre que se la sabe de todas, todas en el boxeo. Don Carritos Ávila es cuando aquí comenzaban ya los dos boxeadores a sacar sus golpes. Sí, comenzando ahí bien los dos en la media distancia. Es una pelea, dice, peleador no se pelea, siempre digo, estilo se pelea. Pero fíjense, los dos ahí desde el primer campanazo nomás salieron a tirar golpes y a conectarse. Aquí no hubo especulaciones. Ahí está Juan Manuel Márquez esperando con un sólido derechazo que lo alcanzó a pegar sólido en Rocky Juárez. Es la actividad del primer asalto pactado a 12. Intentando otra vez ahí con su llaveo, Juan Manuel Márquez, que tanta, tanta gloria le ha dado. Mi estimado Carritos con este remate derecha, ¿no? Sí, muy bien. La verdad lo que ha hecho Márquez en el boxeo es muy digna la mención, muy loable. Aquí lo tenemos, que muy bien. Fíjate que es importante. Cómo tira el gancho largo, el gancho de mano izquierda. Y también, muy importante, los peleadores de una altra distancia siempre tienen la guardia levantada. Fíjate, ¿eh? Sí. Es ascendente. Estos golpes de upper y también combinaciones en doble tiempo por parte de Juan Manuel Márquez. Y abajo, y arriba, y arriba, y abajo como mandan los carreros. ¡Ay, me está cantando la bamba, mi estimado Carlos! Y arriba iré. Cuando viene otra vez Juan Manuel Márquez. Viene la postura, el parado de este gran boxeador mexicano que buscaba aquí el primer triunfo en la categoría Superpluma. Él puede haber sido campeón. Bueno, izquierda y buena derecha por parte de Juan Manuel, que le repiten dos oportunidades. Juan Manuel Márquez cuando va, va con combinaciones de golpes. No va con un solo golpe, siempre va con dos, a veces tres. Pero también por parte de Márquez con la izquierda. Y con dos brazos, golpea durísimo. Ahí está, está sangrando. Parece que tiene un corte en la ceja izquierda, Roque Juárez. Vamos a verlo, Samuel. Me parece que vea sangre. Bueno, pues ya, entonces sería que comienza a sufrir los estragos del golpeo sólido, compacto de este gran peleador mexicano. Como dice el refrán, mal empieza la semana para que lo ahorcan ahí unes, ¿no? A ver, ahí está, sí, está cortado, está cortado. Parece que en la comisura de la ceja izquierda. Daba la impresión que decía que un cabezazo, Carlos, no sé. No. A ver. No, no lo vi. Bueno, puede ser golpe también, eh. Sí, sí, sí. A ver. No sé, a ver. Ahí estaba sangrando, Carlos. Tendría que ser con la derecha, el corte que tiene, tiene que ser con una mano derecha o producto de algún cabezazo que no alcanzamos a percibir. A ver, aquí, tal vez. No, ese no. Ahí está. Ese fue, ese fue. Ese fue sobre ese lado. Ese fue, mire, ese fue. Sobre izquierda. ¿Usted cree que fue ese? Sí, ese fue. La dejamos, usted tiene dos manos. Las personas mayores, yo siempre lo siento. ¡Ay, por favor! La experiencia pura a veces es la mayor virtud de un comentarista. ¡La tiene Don Carlitos Ávila! Viene tratando de llevar la iniciativa de Roque Suárez, pero el contragolpeo de Márquez ha sido muy efectivo hasta ahora. Y vamos en un momento a preguntarle sobre las tarjetas a Don Carlitos Ávila. ¡Oh, que izquierdazo ahora por parte de Roque! Pleno en la cara de Juan Manuel que alcanza a responder y muy bien. Pelea pactada a 12 de marzo 11 del 2007. ¡Buena hora! ¡La agresividad de Juan Manuel! ¡Que parece que despertó después de ese golpe que le diera Roque Juárez! Ahí va retrocediendo también Juan Manuel Márquez. Vemos con mucha inteligencia para esperar el contraataque. Roque Juárez que también intentaba en esa oportunidad hacer lo propio. Doble golpeteo de izquierda por parte de Juan Manuel. Dos shots limpitos que le entraron sobre la cara a Roque Juárez cuando entraba. Roque Juárez también mete lo suyo. Y como les dije amigos al principio. Esta pelea prometía y no solamente prometía. Ahora es un hecho. Los dos están haciendo una muy buena pelea. Estamos nada más que en el segundo round. ¡Se convirtió en una realidad de Cebado Carlos! ¡No la pelea! Sí, la verdad que sí. El referee Bobby Ferrara no intervenía para nada en una pelea que aparentemente era muy limpia. Witten el golpe abajo por parte de Juan Manuel. Los juguetes se han hecho zurdos. Ahí estaba también intentando Roque Juárez. Ya había sentido entonces los golpes potentes de su rival aunque la cortada sí. Siempre, siempre estorba una cortada ¿no Carlos? Sí. Ahí buscando el golpe derecha a la cortada Juan Manuel Márquez de Roque Juárez. El corte parece que es sobre el costadito izquierdo. La sangre no le cae sobre el ojo por suerte a Roque Juárez. Para que eso le iba a dificultar su visión. Pero cuidado con el golpeteo, golpeteo ahí trabajando sobre esa herida. Seguramente Márquez va a tener muchos derechazos ahí volados y en recto. 2001 fue cuando hizo su debut profesional este gran boxeador Roque Juárez. Dice desde el 2001 mientras que Juan Manuel Márquez hizo su debut en el año de 1993. Hay unas golpes ahora por parte de Roque Juárez. Mayor experiencia para el mexicano Juan Manuel Márquez que aquí intentaba una vez más. Se busca ahí donde está cortado, le trata de meter. Ahí otra vez el derechazo recto. Se entró sobre esa parte herida que tiene Roque Juárez. Y el hilillo de sangre ya está cayendo fuerte en la cara de Roque Juárez. Sí, menos mal, le corre en la sangre. Ese es un brazo abajo, se lo dibujó ahí. ¿Se fue abajo? Sí, sí. Apreció Ferrara que fue abajo, pero a mí me parece que no. Él está más cerca que nosotros. Sí, sí. Sí, pero nosotros tenemos la cámara en corto, ¿eh? Acuérdese también, Javier José. Y usted miró que no fue baja, yo también. Manuel, cuidado, Roque Juárez que tenía lo propio, lo suyo. No, no, Roque Juárez no era una perita de dulce ni mucho menos. Campana Rante termina, va dos. Y ya está listo Roque Juárez y le están trabajando bien la cortada, Carlos, ¿eh? Y eso, un minuto nada más que tienen, menos de un minuto para restañar esas heridas. Pero eso hay muy buenos especialistas como Nacho Beristán, que además de entrenador, es un gran Catmen. Y son muy buscados esos hombres que trabajan en las esquinas. Bien, pues arrancaba el tercer asalto. Pactado 12 por la categoría superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón era Juan Manuel Márquez, Roque Juárez intentando arrebatarle el título. Qué bien tira ese gancho, Márquez. Y dando la vueltecita, ¿sabe quién esperaba de ganar este combate, Juan Manuel Márquez? ¿A quién iba a enfrentar? ¿De quién? ¿Paquiao? Ah, pues exactamente a Márquez y paquiao. Y también nos ha ido subiendo de divisiones, ¿no? Sí, es cierto, sí. Bueno, golpes ahora de derecha por parte de Juan Manuel. Va sobre la herida esa, la recto de mano derecha, te dice Samuel. Recto y volado de Márquez, van a ir por ahí, por esa vía. Así es de que Juan Manuel aprovechándose de las debilidades que presenta corporalmente su oponente, Roque Juárez. Tratando de caminar bien paradito los dos. Ya no retrocede tanto Juan Manuel Márquez. No, no, ya está tratando de ocupar el centro del ritmo y tratando de mandar ahí. Ahí otra vez ese derechazo por arriba. Y cuando viene con el jab de mano izquierda Juárez, ahí sobre esa mano, mete la derecha. De Juan Manuel Márquez, que comenzó en peso pluma. Sí. Sí. Ahí va subiendo. Ahora está en 147. Imagínate de 126 que silencio. Más de 21 libras de diferencia. Bien. Bien, ahí golpeteo por parte de Juan Manuel Carlos. Y haciendo un poquito de nostalgia porque estamos con las clásicas. Este Juan Manuel le ganó a Agapito Sánchez. ¿Se acuerdan de él? De Julio Gervasio. Alfred Cotei. Una trágica desaparición en la República Dominicana de Agapito Sánchez. Sí, sí, sí. Una vez la secretaria del foro dice, Carlitos dice, no, no habla español. Habla Aguaspito, Aguaspito no, Agapito. Sí, sí, sí. Bueno, golpes ahora. Esas historias que quedan para el recuerdo y platicarlas, ¿no, Carlos? Sí. Bueno, golpes ahora de Juan Manuel. En este tercer capítulo, celebrada en marzo 11 de 2007, esta pelea que usted ve, amigo, televidente a través de Fox Deportes. Y una, también, asistencia y gol de buen promoción. Ven ahí el llaveo por parte de Juan Manuel Márquez. Rocky, pues, no desiste, pero no logra también conectar con efectividad, Carlitos Ávila. Sí, Márquez se ha adueñado del centro de cuadrilátero de Allimando. Fíjate bien ese cruzado de mano izquierda en el trío neto sobre la cara a Rocky Juárez. Se va a terminar este tercer asalto. Estamos a través de Fox Deportes con esta clásica de boxeo entre Juan Manuel Márquez y Rocky Juárez. Tenemos más enseguida. Tenemos escenas del round anterior. Fíjate qué bonito ese gancho izquierda de parte de Juan Manuel Márquez. Muy bien tirado, con mucha puntería. Bueno, Samuelito, seguimos ya de este muy buen agarrón que tenemos el día de hoy. Cuarto asalto. Iván Morrecio en una pelea celebrada en marzo 11 del 2007. ¿Lleva usted la puntuación, mi estimado Carlos? Sí, llevo la puntuación y, además, hay una cosa que está por ocurrir en el boxeo de Samuel. Es lo que le iba a preguntar con esos rumores que se presentaron en el puntuaje o del puntaje. ¿Qué pasa con eso, Carlitos? Lo van a usar también, parece ser, parece ser, se están poniendo de acuerdo a las organizaciones mundiales más importantes de llevar el medio punto. Ganar un round por nueve y medio a nueve. Realmente a mí no me gusta eso de... Yo creo que los rounds se ganan o no se pierden. Punto, ¿no? Sí. Pero vamos a poner ese medio punto. Bueno, Dios dirá, suerte para el boxeo, para bien, no para más. Menos bien, porque tienen que tener sus cosas a favor y por qué se hacen, ¿no? Claro. La Mara Márquez, intentando ahí su primera defensa de la categoría superpluma de consejo mundial de boxeo, ante este peligrosísimo Rocky Juárez, que ya sangraba de la cara. Producto de un cabezazo por allá, apenas el segundo asalto. Lamentablemente ese fue el sabio de esas cosas del boxeo, don José Suleiman. Vamos a ver si, no sé, ahora lo está llevando adelante esto su hijo, Mauricio. Creo que ahí tiene que haber conversaciones de mucho tiempo atrás sobre eso. Exactamente lo que le iba a decir. Seguramente ya el gran expresidente, ¿no? No, pero él tiene el boxeo, él debe tener Rinsay de primera ahí para ver todas las peleas. Un abrazo a través del tiempo del querido don José Suleiman. Bueno, aquí estamos con esta pelea interesantísima, Samuel, me gusta. Es buena mano de Rossi. Y acaso a conectar para Juan Manuel. Estamos en el Besold Damon Casino en Tucson, Arizona. Está ahí tratando, pero se acaba este cuarto capítulo y la pelea sigue avante. Y la sangre también. ¿Qué me decían? Ahí lo llaman a usted. ¿Cómo? El quinto. ¿Por qué cuando es el quinto round, que yo siempre le digo que es tu round, Samuel? ¿Por qué siempre te ponen chicas lindas? ¿Se da cuenta? ¡Ay, Dios mío! Ahí vamos con tu round, Samuel. El quinto. Quinto asalto. Como dijeron también Nocarnito Sávila. No hay quinto balo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre entre estos dos grandes gladiadores del tinglado. Juan Manuel Márquez ahí intentando. Siempre siguiendo el libreto de la esquina Nocarnito Sávila. Disciplinado a total. Sí, sí, sí. Sabia esquina que tiene el Nacho Berry también. Golpe de izquierda, derecha y otra vez Juan Manuel de izquierda. Ayer ya veo en doble oportunidad. Sigue Rocky Juárez. ¿O seguía en esa ocasión? Con la firme intención de ganar el título y arrebatárselo a Juan Manuel Márquez. Retrocediendo allí están los dos boxeadores. Con la guardia bien en alto Juan Manuel Márquez. Una buena condición por parte de ambos boxeadores. No, no. Rógicamente lo da bien. Trabajado. Sigue trabajando con ese Javi con mucha efectividad. Le pintó el Javi y metió a la recta de derecha de Marquez. Y lo hizo muy bien. Sí. Tarda y batalla en acomodarse Rocky Juárez. Pero mira la guardia de Marquez. Cinta armadita. Cinta cerradita. Es difícil entrarla. Con esos guantes negros los dos boxeadores. Haciendo también más clásica la pelea, no Carlos? Porque antes era negro. ¿Se acuerda? Sí. Ahora los guantes han cambiado. Lógicamente la tecnología también. Así que mande la mano. Qué buena la suerte. En la izquierda por parte de Rocky Juárez. Y también Juan Manuel Márquez. Otra vez intenta el hombre del Distrito Federal. Amigo televidente. Usted que es un aficionado al boxeo. Qué buena pelea están haciendo los dos. Sí. La verdad que aquí nadie regala nada. Sí. Ahí estaba otra vez. El golpe ascendente. Sin embargo, no le alcanza a golpear. Estamos en el quinto asalto. ¿Quién lleva la pelea Don Carlitos Ávila? ¿O ha disfrutado del combate? No he disfrutado, sí. Pero yo lo tengo adelante a marcha. Ahí está entonces. Sí, apretaba la pelea a pesar de todo. Porque Rocky no dejaba de ser un peligro. No, no. Era un peleador Rocky Juárez. El tuñado ante sí. Un hombre de las cualidades de este gran Juan Manuel Márquez. Futuro miembro del Salón de la Fama. Sin lugar a dudas. No, no, no. Hay discusión. Sigue ensangrado. Mira qué golpe tiró. Y cómo entró. Fue un upper cargancho, diría yo. Mezclado parecido. Entre medio de por ahí lo tiró. Increíble. Abajo a la guardia. Buen golpe arriba ahora por parte de Juan Manuel Márquez. Estamos en este escenario. Desde el Deyser, Damon Casino. Cabros Ávila. Márquez es un peleador difícil. A veces te contragolpea. A veces te ataca. No sabes qué te puede pasar contra él. Porque él domina varios estilos. No, y eso es lo más importante. Se va a terminar este quinto asalto. Buena derecha, izquierda por parte de Juan Manuel. Para cerrar este round y ahí por poco. Se termina el quinto asalto. Ha sido difícil para Rocky, Carlos. Bien. Buen trabajo de la esquina. Le ha detenido bastante, bastante esa herida. Parece que se la pudieron controlar por suerte para Rocky Juárez. Recordamos que estamos con esta pelea por él. Él defiende la corona Juan Manuel Márquez. Superpluma del Consejo Mundial que arrebataría en la vez anterior. En su pelea anterior a Marco Antonio Barrera. Esta pelea clásica se celebraba en Tucson Arizona un marzo 11 del 2007. Juan Manuel Márquez contra Rocky Juárez que venía de dos triunfos impecables. ¿Sabes qué pelea? Me llamaba mucho Juan Manuel Márquez cuando le gana la última pelea a Mani Paquiao lo noquea. Le digo, si lo pedí a ti, qué sé yo, Carlitos. Yo tiré el derechazo y entró justito. La verdad, qué honestidad, qué honestidad. Es muy lindo. Sí, siempre Juan Manuel ha tenido esa característica. Buen derechazo. No se inventa nada Juan Manuel. No, Juan Manuel. Bien derecha debajo. Tratando de buscarle las partes bajas ahora Rocky Juárez. Sigue la pelea en el centro del cuadrilátero. Buena derecha, izquierda abajo por parte de Juan Manuel. Está castigando bien arriba y abajo, haciendo el castigo parejo por parte de Márquez. Y Rocky otra vez con el hilillo de sangre en su rostro. Mira, mira. Combinación de mano izquierda y gancho surdo. Combinación de tres golpes. Todo llegó sobre la manía de Juárez. Arriba y abajo. Y ahí estaba otra vez Rocky Juárez tratando de parar a este injundioso Juan Manuel Márquez. En la izquierda, en corto por parte de Rocky. Trata de repetirla. Y ahora alcanza a conectar algunos golpes. La verdad que se nota que los dos peleadores han trabajado muy bien con su amigo. ¿Sabe quién es, no? Sí. ¿Cómo no? ¿Te séntalo? Sí, además Ignacio. Y ese no falla, Carlos. Siempre lo espera usted, eh. Ese es el que más te puede ayudar a esta altura del combate. Juan Manuel trata de animarse. Trata también de dar sus mejores golpes para ganarle a este también. Como insiste también Rocky Juárez. Que a pesar de esa cortada sigue y sigue adelante. ¡Ve! Combinaciones rápidas por parte de Juan Manuel Márquez. Intenta también responder ahora Rocky Juárez. Pero Juan Manuel también está allá. Pues como encontrando la cuadratura. El gato lo ha amistado, Carlos. Sí, la verdad que sí. No, no, no. No, fíjate que buen cruzado de mano izquierda ahí. Otra vez abajo y arriba. Juan Manuel sigue con la misma tarea. Intentando doblegar a este resistente Rocky Juárez. La boca apretada de Márquez, igual que de Juárez, muestra la condición que traen los peleadores. Ya con ellos en este round estamos ahí. Sí, se va a terminar el hombre de Houston, Texas. Este gran Rocky Juárez se terminaba así este capítulo en esta clásica de boxeo entre Juan Manuel y Rocky Juárez. Aquí tenemos escenas del round anterior. Fíjense la mano izquierda de Márquez. Trabajando bien. Perfecto. Qué buena combinación. Muy bonita, muy limpita y con mucha efectividad por parte de Juan Manuel Márquez. Ahí venía otra vez. Bueno, cuando tira a Márquez, tira y pega y llega con mucha puntería. Bueno, aquí está el corte. Ah, es sobre el párpado. Ahí lo tenemos. Ahora sí lo podemos ver. En el plano, ¿no? ¿Cómo diríamos si no? Tan caguetas que es la cámara, ¿no? Sí, no, no, eso no. Se ve mejor el boxeo, en una opinión muy personal de amigos televidentes, desde el rincel de sus hogares. Porque tenemos el replay, tenemos todo, cosa que estando allí en vivo y en directo no tenemos esa facilidad. Entonces se ve todo lo que a veces se nos escapa, ahí lo tiene la cámara. Como ahorita, con Rocky Juárez, que está otra vez enfrentando este séptimo asalto, pactado 12, por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, que ostentaba Juan Manuel Márquez. Y ahí estaba otra vez el muchachito de México, Distrito Federal. En serio que Juan Manuel Márquez, oiga, es un peleador que la verdad, se las gastaba de todas, todas. Perdón, Carlos. Sí, no, Samuel, mira, yo creo que así, como van las cosas, así, ganando la pelea, para mí Márquez. Round por round, round por round, para que van, es una buena ventaja. Creo que las cosas las está haciendo bien Márquez. El doble de Ciudades de México, Distrito Federal, Juan Manuel Márquez, hermano de Rafael Márquez. No es futbolista, eh. No. Ah, no vaya a confundir. Para nada. La gente a veces que nos ve, pues puede pensar, no, Rafael Márquez también otro gran boxeador ya retirado. Que tuvo épicas batallas contra el magnífico, el campeón, el campeón de por vida. Israel, el magnífico Vázquez, qué barro. Buen amigo. Que le mandamos un saludo porque no se pierden las peleas de Fox Deportes. Ahí buena combinación por parte de Juan Manuel Márquez. No se queda atrás tampoco, sin dando golpes a Roque Juárez. Roque Juárez de acá para adelante. Si la pelea sigue dentro de estas características, no le van a hacer buenas las cosas para este Roque Juárez. Pero la pelea es muy, muy interesante. Qué lindo que se la podemos llevar hasta ustedes al menos que le den. Bien, ahí está otra vez. Intentando Roque Juárez. En esta velada también que tuvo actividad mi estimado Carlos Ávila. Fue Robert Guerrero que se enfrentó a Martín Honorio. Tiene un buen trabajo que hace nuestro productor. También el cultivo del señor Rudy Hernández. Ahí le dice las peleas. Le dice bien, eh. Fíjese lo que estamos viendo. Claro, es para tener el deleite. La emoción que se vivió en ese momento. Y con esta pelea celebrada en marzo 11 de 2007. No desentonó para nada a Carlitos Ávila. Esa mano izquierda. Buena cachetada. Y por parte de izquierda de Juan Manuel, eh. Sí. También Roque Juárez tiene lo suyo. Muy fuerte. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y ahí estaba Roque respondiendo. También hace lo suyo Juan Manuel Márquez. Carros. En estas alturas ya Roque Juárez debe ser abogado. Ah, sí, sí. Si pierdo tengo juicio, le dice. Buena derecha de Márquez. Pleno a la cara de Roque Juárez. Bien, bien, bien. Ya. Termina este round. Otro round para Márquez. ¿Usted entonces de las tarjetas lleva muy arriba Márquez, eh? Sí, van otro round. Yo creo que Márquez no tenía ningún round. Tengo 70 a 65. ¿En este octavo salto? Sí. No. A Márquez. Sí, sí. Fíjate el aliento de la gente. ¡Márquez! ¡Márquez! Bueno, vamos a... Ahí está la suya y la mía, mi llevado Carlos. Qué suerte que tuvimos. Miren nada más. Nos vamos a lo que va a ser entonces ya. El octavo asalto, Carlos Ávila. La verdad, la pelea ya se hizo adulta. Y no cambia la característica. Por momentos ataca Juárez, como en este caso, que está tratando de tomar la iniciativa. Le habrán dicho en la esquina, tienes que moverte porque... A este ritmo, Márquez te va a comer el pescado. La esquina. Golpe abajo. Yo no creo que fue abajo. Bueno, él lo habrá sentido. Parecía. Parecía. Bien. Ahí estaba intentando otra vez. Resistente este Rocky Juárez, eh. Sí. Esa mano entonces también sería un poquito baja la que tiró Juárez. Se ganchó izquierda. Ahí Márquez esperándolo ahora a Juárez para contraronciar. A Rocky Juárez le habían catalogado esta pelea como la oportunidad de su vida, Carlos. Y, lógicamente, estaba peleando por un título mundial. El sueño dorado de todo peleador. Ahí Márquez. Chate ahora ocupando él en el centro del ring. Esas manos siempre pasan los golpes y meten contragolpes. ¡Oh! Mirado que ya está tratando otra vez de aparecer en escena. Este gran Rocky Juárez que está sufriendo con esa cortada. Qué lindo ver dos peleadores que sí saben de estas cosas de la región. Le siguen molestando. Este es el momento de refriega con su guante izquierdo. El párpado herido que tiene Rocky Juárez. El hombre de Houston, Texas. Rocky Juárez. Ahí intenta llegar otra vez a Márquez. Él había prometido en la previa, en las conferencias, en las opiniones que haría una pelea con inteligencia. Basado en su experiencia, mi estimado Carlos, que iba a cambiar un poquito su manera. Sí, por eso su estilo, forma de pelear. Pero aquí Márquez, algún peleador como es Rocky Juárez, no le da ninguna facilidad. Y sigue metiendo golpes con mucha puntería. Sí, cómo no. Combinación de tres golpes. Había enfrentado Juárez. Usted conoce muy bien cuando viene esa combinación por parte de Juan Manuel Márquez. Alcanzó a llegar a la humanidad de su oponente intentando terminar la pelea. Ahí estaba otra vez, colocando de izquierda los golpes en la cara de Rocky Juárez. Pero Rocky Juárez tiene un alma de peleador. Venía con todo al frente otra vez. Lógicamente que, fíjate, trabajando bien en la defensa, ¿no? Que le pasa los golpes y lo contragolpea con efectividad. Mira, había peleado dos veces contra Marco Antonio Barrera. Rocky Juárez no había conseguido nada. También por un título mundial. Luego había enfrentado a Zorrita. Usted lo conoce a Zorrita, ¿no? Zorrita Soto. ¿Se acuerda, Humberto? Zorrita Soto, sí. Tampoco por el cinto interino. Y esta era para él la oportunidad de su vida. Y no la quería dejar atrás. ¡Qué golpe! ¡Abajo por parte de Márquez! Aquí se alebreza Rocky Juárez. Intercambio entre los dos boxeadores. Carlos Sable se termina. Se termina, Ron. Se la rifó Rocky Juárez ahí. Vamos a verlo. Es López de mano derecha. Justito neto en el mentón de Juárez que lo aguantó. ¿Por qué mano le puso Márquez? Muy bien. Muy lindo golpe de Márquez. Vamos a ver otras escenas. Venía el Rocky Juárez. Ahí está otra vez. La misma desde otro ángulo. ¿Ven, amigo, lo que les decía? Que en televisión y a través de Fox, por supuesto, se ven las buenas peleas. Los podemos ver repeticiones. Pero claro, el boxeo, el público, el ambiente también tiene mucho que ver. Es muy lindo también estar en vivo. Es una cuestión de gusto. Ya vamos para este round. En la anterior ya se lo di a Márquez. Sigue acumulando puntos. Vamos para el noveno. Noveno salto a esta pelea que estaba pactada a dos episodios. En la categoría super de pluma del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón era Juan Manuel Márquez. Se celebraba en Tucson, Arizona, un marzo 11 del 2007. Y se la volvemos a presentar aquí en Fox Deportes. Carlos Ávila y Samuel Jacobo. Acompañándoles en este día especial, Mesemado Carro. Mira, realmente que están demostrando los dos. El buen boxeo. Lo difícil que es. Un gran dominio de uno sobre el otro. Pero Márquez estaba marcando la diferencia. Con mejor colocación de sus golpes. Y llegando al destino con mayor puntería. Bien, ahí está entonces otra vez. La explicación de Carlos Ávila. 27 años tenía aquí Rocky Juárez. Aquel hombre que había ganado la medalla de plata en Signic 2000. Y había prometido que de ganar este cinturón, ¿sabe quién se le iba a regalar? ¿A quién? A su abuelito. Ah, mira qué bien. Pero bueno, el México americano, Rocky Juárez, la tenía muy difícil ante este gran campeón Juan Manuel Márquez. No, lógicamente. Súper difícil. Vemos el movimiento de pierna de Juan Manuel Márquez. Siempre viene el compás de la pierna bien abierto. Bien apoyado el pie izquierdo. Y de ahí, sacan el golpe fuerte. Para tirar los golpes así, tienes que apoyar bien tu pie que tienes delante. Bien, ahí sigue abajo y arriba ahora Rocky Juárez, pero también, pues tiene enfrente un hombre que ya le agarró el estilo. Le agarró también la distancia, Juan Manuel Márquez, Carlos. Sí, ya a la altura de la pelea, los dos saben qué. Pero no afloja a Juárez. Márquez más armadito siempre. Y vuelvo a repetir el concepto, Samuel. Sí, sí. Con mucha más puntería. Ahí está tratando, ¿sí? Buscar las partes bajas también Rocky Juárez. Una pelea muy apretada, muy discutida. Muy, pero muy interesante. No, no, no. Estamos viendo boxeo de lo bueno. Ahí, los dos tirándose bien. Pero la efectividad de Márquez, ahí, ¿ves? Lo tiene y ya lo puso en reversa Rocky Juárez. Y le recordamos a nuestra gente que está peleando. Golpes ahora de Rocky Juárez también sobre Juan Manuel Márquez. Se enoja Juan Manuel. Es un hombre que cuando le dan, despierta y admira lo que te truje. Se encasta. Típico peleador mexicano. Ahí estaban los dos intercambiando en este cierre ya del noveno asalto. Tiene el cúmulo derecho, Márquez inflamado. Ya termina esta ranza, Samuel. No, ya están por terminarse unos segundos y nada más. Aquí Juan Manuel Márquez acababa este noveno asalto ante Rocky Juárez a través de Fox Deportes. Estamos con las clásicas de boxeo. Aquí vamos a ver escenas del round anterior. Venía Rocky Juárez, metía la buena a la derecha de Rocky Juárez. El gancho zurdo también entraba sobre la cara de Márquez. Márquez con la réplica desde otro ángulo ahora. Bien, metió gancho, metió combinación de tres golpes Márquez. Lo tenemos nada más que estudiándose. Pero ahora vamos en vivo al round número 10, Samuelito. Bueno, pero vamos a ir. Estamos en el casino, dice Damon. Con localidades en Autopista de Hogares. Alvinuto del aeropuerto internacional de Tucson. Estoy dando mucha información. Ya no creo que sea. Bueno. Te conoce, ha viajado mucho. No, sí, por ahí. Crece que fuimos varias veces para allá. La verdad que sí. Justamente aquí en la salida del Freeway 1-19, ¿no? En Pina Mill Road. Ya no le voy a seguir porque entonces usted me mira con unos ojos de Mickey Mouse, mi estimado Carlos. No sé por qué. Ahí viene la recta de mano derecha de Marquez. Marquez entró sobre la izquierda de Jorge Juárez. Intentaba ir llavear para abrir el paso a su derecha, que es la buena. Pero Marquez no le dio facilidades. ¿Cómo maneja su izquierda, Marquez? Bonita, bonita. La tira ya cruzada, engancha. En fin, muy lindo estilo. Bueno, siempre me gustó mucho Juan Manuel Marquez. Bueno, aquí estamos con este golpe de izquierda por parte de Juan Manuel Marquez. El décimo asalto pactado a 12. Con una gran batalla que desde el arranque comenzó con todo. Ya se han seguido los dos. Lo que nos gusta del buen boxeo lo tuvimos en esta muy buena pelea. Como se dice en el boxeo, una pelea bien casada porque Roque Juárez no era un peleador fácil para Marquez. Ahí con la mirada del galán Golden Boy, ¿no? Óscar de la Hoya, mire, con trajecito ahí, masticando chicle, su camisa blanca. Yo digo que Óscar de la Hoya es el sueño americano hecho realidad. Qué lindo, ¿no? Un latino que llega a las facturas que llegó y sigue avanzando. Y qué bueno porque se lo merece. ¿Cómo no? Aquí otra vez la mano izquierda y ya teó otra vez. Qué lindo gancho. El Roque como que apretaba el acelerador. Le recordamos que esta pelea se celebró en marzo 11 del año 2007. Comenzaba el año 2007. Y muy bien para Marquez que había ganado el título a Marco Antonio Barrera, Carlos, ¿eh? Otro buen amigo. Y gran boxeador también, la verdad. ¿Te acuerdas los tiempos del fórum, Flaco? Cómo no. Ya me va a hacer recordar, Carlitos Ávila. Cuando peleadores como Camao, como la chiquita González. Qué peleadores. Pasaron por ahí Lebolillo. Lebolillo. Lebolillo González. Todos ellos. El mismo Marco Antonio, ¿eh? No, 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 grande boxeador. Chicanito Hernández, en fin. No, 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 grandes. Grandes peleadores, sí. Y se nos pasan algunos, ¿eh? Hace 15 años de mi vida muy bonitos. Buena la derecha de Marquez, otra vez, ¿eh? ¡Ah! El cambio de zoom, fíjate. Y sigue, se le agrandó la herida, ¿eh? El párpado. Sí, 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 sí. Mucha más sangre ahora que ahora debe estar molestando. Eso estamos en el ram número 10. Bueno, ahí estaba. Fíjate el upper de mano izquierda que tiró Marquez. Sí, 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 lo limpiecito. ¿Eh? Justo. Qué bien tirado, qué bien tirado. Otra, fíjate la combinación. Yo creo que si se le sigue abriendo un poquito la herida, va a tener que haber visita médica para el Rocky Juárez. Sí, porque ha sido mucho el golpeteo en esa parte, se terminó entonces este asalto. Ahí está. Ahí está. Mira, cuando se bajó, enseguida la sangre le corrió. Pues no, no se la pueden detener ahora. A ver, no. Y así salió, así salió Rocky. Ya no quiere perder tiempo, onceavo asalto. No, no, no. Salió como todo valiente. No viene a perder el tiempo Rocky Juárez. Se la va a jugar, seguramente. Se la está rifando con todo. Ahí está, mira. Tratando también con varios golpes, Juan Manuel Márquez. Tiene las manos izquierdas otra vez por parte de Rocky Juárez. Y Márquez también se le sigue inflamando el pómulo derecho. Este gran boxeador, Juan Manuel Márquez, que pelearía con grandes boxeadores como Alemán y Pacquiao, como Marco Antonio Barrera, como Joel Casamayor, Juan Díaz. Y aquí siguen golpeándose los dos. Sí, pero la pelea no es en su trajín, trajín violento, fuerte. Fuerte. La verdad que sigue siendo una muy buena pelea. En golpes de derecha e izquierda siguen los dos boxeadores. Una pelea que ha sido para Juan Manuel Márquez y que lo ha hecho muy bien, Carlitos Avilás. Sí, la verdad que sí. Sigue haciéndolo muy bien. Yo creo que sigue adelante en la puntuación. Entonces, sí podemos decir lo que ustedes están viendo, amigos. Una buena demostración de dos valientes sobre el cuadrilátero. Y bueno, mi Carlitos Avilás, haciendo un recuento, a pesar de que estamos viendo aquí el golpeteo, ¿qué nos puede decir de este combate? La verdad, lo que puedo decir es que es una pelea que supo satisfacer el apetito boxístico de los peleadores. La gente, lógicamente, premiaba con aplausos y con vivas. Y, lógicamente, nosotros también disfrutando con usted, amigo televidente, allí en sus hogares. Y cuando vemos dos peleadores de este tipo, digamos, de estas hechuras, nos sentimos satisfacción porque estamos viendo un muy buen combate. La llaman, le dicen que con la izquierda, que con la izquierda. Pero Márquez no ceja en su forma de pelear. Y ha acumulado... Hasta ahora yo creo que no ha perdido ningún run con Manuel Márquez. Así que hay que ver cómo lo ven los jueces, que son los que realmente tienen importancia. La pelea sigue interesante. No, no, los dos se siguen dando. La ventaja es para este gran Juan Manuel Márquez. Que acumulaba, y acumulaba a punto. Mi asimado Carritos Avilás. Y una nota, mire, ante el aplauso de la gente muy especial. Perdón Carritos, no interviene casi el referee Bobby Ferrara. No, la verdad que no. La verdad que no. Tiene el insight de lujo. Hablamos cuando hay un amarre. No hemos tenido prácticamente un solo amarre. Ya agoniza este round. Cuando vienen otros golpes de Juan Manuel. Ya sabe que tiene la pelea. ¡Oh, qué golpe a la derecha! Ahora, y se termina este salto. Justo sobre la herida, ¿eh? Ahí, entonces, del hechazo de Márquez. Ya la campana lo manda a combatir. Y se saluden. Último round. Qué paliza le dio a finalizar el asalto anterior este Juan Manuel Márquez. Carlitos Avilás. La verdad que sí. Sigue. Yo creo que Rocky tenía un milagro, ¿no? Tendría que noquearle a Márquez para ganarle el título. Márquez yo creo que va a seguir ostentando la corona de las 130 libras. Sí. Y mire, ¿quién lo esperaba ya? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Clásico de esposas del boxeo, ¿no? Y sí. Y se hablaba de una quinta pelea. Pelearon cuatro veces. Y una quinta no, ¿no, Carlos? No, yo voy a dar un baticinio. Me parece que, por ejemplo, ahora va a pelear Pacquiao con Algieri. Entonces ahí se supone que Pacquiao va a salir victorioso. En el mes de mayo combatiría nuevamente el Money My Weather. Y en septiembre del 2015, la pelea esperada. Manny Pacquiao contra Floyd My Weather. Pero aquí estamos en el round número 12 de este gran combate. Exactamente recordando lo que ocurrió en esta fecha. Marzo del 2007. Era noviembre del 2007. En marzo fue cuando le ganó a Marco Antonio Barrera a Carlitos Ávila. Sí. Se la quiere rifar Rocky Juárez. No le queda otra. No le queda otra. Porque le ido ganando round por round. Juan Manuel Márquez. Mira qué buen movimiento de cintura. Pero ahí le entró la mano derecha, ¿no? Perde el Rocky Juárez. No, el Rocky ya se la está jugando. Sabe muy bien que es la última oportunidad. Y por eso trata. Pero también al tratar se expone don Carlitos Ávila. Sí, la verdad que sí. Porque tiene que ir a buscar los golpes. Y Márquez trabajando muy bien en la defensa. Con buenos movimientos de cintura. Y además mete velocidad en las manos. Miren, estamos en el doceavo round. Y los dos están ahí. Bien, buenos movimientos de pierna. Eso se llama estar bien entrenado. En la tribuna el grito de México, México. Aunque también puede ser México americano este. Sí. Rocky Juárez. Pero bueno, sabemos que es a Juan Manuel Márquez el apoyo. Ahí intentando con golpes abajo y arriba. Juan Manuel consciente de que tenía la pelea. Para cerrar este año 2007 de manera espectacular. Como campeón del Consejo Mundial de Boxeo Super Pluma. Nos olvidamos de los amarres, eh. No, no hay nada. Nada. Aquí no existen. Van como dicen a lo que te truje, Chencho. Ahí está. Desde el primer round. Limpia la pelea. Sin nada que decir. Nada que reprobar. Y ahí el abucheo porque también Rocky como que quería y como que no. Juan Manuel pues trataba de demostrar el porqué era campeón. Pero bueno, ya había hecho todo para llevarse este triunfo. Y no recibir castigo Carlos Avila. Ahí anteriormente un buen movimiento de cintura de Marquez que está cerrando con todo. Lo tiene sobre las sogas al Rocky Juárez. Rocky Juárez dice vamos, yo también le doy. Termina la pelea como digo siempre. Empiezan peleando, terminan abrazados los muchachos. Un gran esfuerzo. Vimos un gran combate. Qué manera de cerrar esta pelea entre Juan Manuel Márquez y Rocky Juárez. Ahí Don Nacho Beristain, maestro. Don Nacho Beristain. Cargando a Juan Manuel Márquez. Fue una batalla fuerte. Pero creo que Rocky Juárez hoy sufrió desde el principio con esa cortada y no lo dejó concentrarse al cien Carlos. No, el doctor ahí está tratando de restañar esa herida. Tenemos que esperar por el fallo de este combate. Yo creo que no hay dudas. Ya me dio televidente como la vio. Yo creo que el ganador va a ser Juan Manuel Márquez y va a seguir como campeón. Ahí está Erick Gómez, también de Golden Boy. La gente que trabaja también con los peleadores, con Márquez. Hay una cosa importante, Samuel. ¿Cómo han cambiado, no? En esta pelea, por ejemplo, era una copromoción del gimnasio Romanza, de Don Nacho Beristain, de Juan Manuel Márquez. Ya los peleadores ahora también son parte de la promoción. Esa fue la cortada, Carlos. Ahí no. El cabezazo a la cortada. Ahí estuvo eso. Sí. Ahí ya tocaba esa herida. Ahí también, otra vez. A ver. ¡Pum! Ahí fue. Ahí fue. No, no, no. No lo había visto. No lo había visto. Quizá estábamos en otro lugar. Pero la cámara que lindo se lo puede mostrar a usted, amigo televidente. ¡Pum! ¡Pum! Sí. Y aquí vemos algunos pasajes de lo que fue esta pelea y cómo las esquinas, ¿no, Carlos? Cómo las seguían, cómo gritaban, estaban emocionados. Mira la cara del primero de aquí, como está metido dentro de, parece que quisiera saltar al cuadrilátero. Cómo mueve las manos también, ¿no? Como queriéndole golpear. Sí. ¡Es de Rocky Juárez! Que en el 2014, para darles una actualidad, peleó contra René Alvarado. Se llevó una victoria. Y también de, en el 2012, le ganó Antonio Escalante. Son las dos últimas peleas que ha tenido por triunfo. El gran, el gran Rocky Juárez. Así están, movimos escenas nuevamente alrededor del interior. Fueron las combinaciones de golpes de Juan Manuel Márquez. Limpia. Un, dos, otra vez. Trabajando muy bien, Márquez. En ese gancho zurdo. Pero, el Dean apoyó el piscierto, como le decía anteriormente. Y metió ese gancho zurdo en esto. Sí. Qué bien tiene ese gancho. No, este fue. Los golpes por dentro. Cuando abría un poquito los brazos, un poquitito fuera, por ahí. Márquez venía con su metralla. Ahí vemos, cámara lenta. Ah, me la acordaron. No, sí, es que, bueno, es que vamos por, vamos para ver quién ganó el carrito. No se enoje, Carlos. No, señor. Ahí va. Sí. ¡Máconos. Más que, por favor de la excelencia. Esa es. The WBC Super Featherweight Champion of the World, Juan Manuel Márquez. Bueno, Samuelito, ¿sabe una cosa? Estoy de acuerdo con uno de los jueces. 118, 110 era mi tarjeta. En el 2014, Juan Manuel Márquez enfrentó a Mike Alvarado y ya ganó. ¡Nos vamos, Carlos! Carlos Ávila le dice, hasta la próxima, un gancho, los quiero. Y Samuel Jacobo le agradece por habernos acompañado con esta clásica del boxeado de Juan Manuel Márquez. Le ganó a Rocky Juárez.